¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hoy la Asamblea Nacional amaneció militarizada. ¿Por qué? Porque de acuerdo al gobierno nacional había un artefacto explosivo. Al momento de estar realizando este video no sabemos si se consiguió o fue una falsa alarma. Lo cierto del caso es que en una sociedad polarizada como la venezolana, los medios de comunicación, las redes sociales comenzaron a instigar y comenzaron a culpar al gobierno de Maduro por haber cerrado los accesos a la Asamblea Nacional. Ustedes saben que en la Asamblea Nacional cohabitan la Asamblea Nacional que dirige Juan Guaidó con sus diputados y la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, podamos decirlo así, y la otra es de Guaidó. Para que me entiendan de manera clara, allí en ese edificio hay dos alas en el cual sesionan ambos, digamos, ambas facciones, ambos bandos, vamos a decirlo así. Entonces, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y el Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariano, el SEBIN, se apersonaron al lugar, acordonaron todo el área, no dejaron a entrar ni a periodistas, ni a público en general, ni a diputados, a nadie. Había la información que allí estaba un artefacto explosivo. Hoy iba a sesionar ambas asambleas, entiéndase, la Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional, y lo iban a hacer en la tarde. Solo que esto se volvió prácticamente viral y los enemigos o los adversarios de Nicolás Maduro agujeron que la Asamblea Nacional tenía pautado sesionar y discutir la desaparición del diputado y primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano. Por el lado de los chavistas, ellos están diciendo que la derecha golpista, como así se le conoce aquí en Venezuela, a todo lo que tiene que ver con la oposición, se le llama derecha golpista, o le dicen así los chavistas, colocó una bomba en el Palacio Federal Legislativo, para no permitir hacer la sesión de la AM y que les allanen la inmunidad parlamentaria a los golpistas del 30 de abril. Recuerde, en ese Palacio Federal Legislativo cohabitan, repetimos, las dos asambleas, la Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional. La Constituyente es del lado de Maduro y la Nacional es del lado de Guaidó. Los del lado de Guaidó están diciendo que no hay ningún artefacto explosivo, que eso se lo inventó el régimen, como aquí le dicen a Nicolás Maduro, para no dejar sesionar a los diputados que iban a pedir la liberación del diputado vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano. Y por el otro lado, en una sociedad polarizada, dividida, están los chavistas, que dicen todo lo contrario, que sí hay un artefacto explosivo y que la derecha golpista utiliza este tipo de maniobras para evitar que sesionen en la Asamblea Nacional Constituyente y terminen de allanar la inmunidad parlamentaria a varios funcionarios que estaban comprometidos con el golpe del 30 de abril. Por otro lado, atención amigos que estás en el exterior, que vives en Venezuela o eres venezolano y estás afuera. Cualquier extranjero que no conozca Venezuela, atención con lo siguiente. Ayer les decíamos en un video que Leopoldo López se había reunido con Juan Guaidó y efectivamente así fue. Nosotros siempre les decimos a ustedes, las informaciones que procesamos las validamos y no estamos lanzando por allí locuras. De esa reunión, los servicios secretos tenían ya anticipado por el seguimiento y la triangulación que hicieron a Guaidó. Y se corrieron muchas informaciones, tanto que el canciller español salió a afirmar que efectivamente se dio esa reunión y se dijo que participaron otros elementos o otros funcionarios, guardias nacionales, militares. Esto no está comprobado, esto último no está comprobado. Lo cierto del caso es que el servicio bolivariano de inteligencia se apostó allí a las afueras de la embajada y estuvo vigilante sobre cualquier maniobra que hubiese sucedido. Ahora, lo importante es que se le han redoblado las, ¿cómo se llama esto? La seguridad a Leopoldo para que no escape, como ya se escapó de su residencia que tenía, como que la tenía por cárcel. Ahora bien, ¿qué va a pasar aquí en Venezuela? Como yo siempre les he dicho, esto es, hay que vivirlo el día a día. No crean en pitonizos, ni en aparecidos, ni en medios que te dicen que bajo un análisis Maduro está loco, Maduro ya va a salir, ni nada. Ni tampoco creas que Guaidó ya está de salida. No, 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 no. Aquí hay que vivir el día a día y en una sociedad polarizada. Miren, a los amigos del exterior que no son venezolanos. Quieres vivir en Venezuela, es decir, quieres ver qué es una sociedad polarizada, tienes que venirte a Venezuela para que tú veas. Candela pura, una sociedad polarizada. Ahora bien, ahora bien, es importante decirlo. Ten cuidado con los medios de comunicación que te van a lebrestar, te van a crear falsas expectativas, te van a decir cosas. Mucho cuidado con los medios de comunicación de tu país, de Venezuela y del exterior. Los grandes medios están todos comprometidos con distintas pautas y con distintos puntos de vista ya focalizados en su entorno. Así que cada quien aquí jala para sus intereses y si usted busca información transparente, clara, objetiva, que le permita entender qué verdaderamente está pasando en Venezuela, tienes que ir haciendo una limpieza con tus medios de comunicación y sobre todo las redes sociales que están matando a la sociedad con cualquier cantidad de basofias que lanzan por allí y ustedes terminan creyéndolas. Así que mucho cuidado con todo eso. Nosotros seguimos aquí, estamos en Venezuela, no estamos en la China, no estamos en Miami, no estamos en Colombia ni en ningún otro país. Vivimos aquí en Venezuela, estamos aguantando la pela y todos los días tratamos de emitir alguna información que sea orientativa, periodísticamente hablando, que todas las puedan interpretar y buscar el balance informativo que usted se merece. Dejando tus impresiones sobre el caso Venezuela, sobre si es cierto que hay o no hubo una bomba en el Palacio Federal Legislativo. ¿Es cierto que Maduro está agobiado, que Maduro está miedoso y que manda a colocar una bomba o un falso positivo? ¿O es la oposición quien utiliza este tipo de efectos para fines políticos? De acuerdo a tu perspectiva, seas chavista, sea opositor o sea independiente, déjame tu punto de vista para seguir analizando el complejo tema venezolano. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima!